Son las doce horas con treinta y siete minutos, doce con treinta y siete minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos con la legisladora de la izquierda democrática, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Lucía Plasencia, que nos acompaña hoy para nuestro segmento de entrevistas en Punto Noticias, segunda emisión, a través de Pichincha Universal, con nuestra asambleísta Plasencia. Buenas tardes, qué gusto saludarle, bienvenido. Le acompaña Lisenia, o quien le habla, Lisenia Espinel. ¿Cómo están los acuerdos, tanto con Pachacuti como los sectores independientes del mismo partido o movimiento oficialista, creo, al interior de la Asamblea Nacional, una vez que ya se ha logrado la conformación de estas comisiones legislativas permanentes? En las últimas horas se han producido sanciones en contra de legisladores de Pachacuti por haber dado paso o viabilizado que una de las comisiones trabajen y en medio de ese ambiente se está laborando en la Asamblea Nacional. Pero lo que tiene que ver con su comisión, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Lisenia. Muchas gracias por este espacio democrático. Un saludo desde donde inicia y termina la patria, aloja. Yo me encuentro ya acá en territorio. Efectivamente, Lisenia, en lo que respecta a nuestra comisión, como es la de soberanía alimentaria, desarrollo del sector agropecuario y pesquero, nos hemos ya, en inicio, sentado a conversar con nuestro equipo de trabajo, donde hemos revisado en la agenda legislativa que están cerca de 18 proyectos de ley en esta agenda para poder a nosotros analizar. Y dentro de esta misma agenda que hemos revisado está, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Agropecuario, que recién lo calificó el Consejo de Administración Legislativa, la Ley Orgánica de Promoción y Desarrollo Agropecuario Familiar, la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria. Lisenia, es importante esta comisión, es importante en el sentido que va a depender mucho nuestras decisiones, porque es la base del desarrollo de nuestro país. Se habla mucho de que se han abandonado los campos. Efectivamente, en el tiempo de pandemia nos pudimos dar cuenta de quiénes llevaron, quiénes pudieron tener los alimentos en la mesa y quiénes trabajaron para labrar su tierra, pero no ven resultados efectivos, por más leyes que nosotros podamos revisarlas, por eso es importante trabajar en una sintetización de estas leyes. Así que dentro de nuestra comisión estamos analizando esta propuesta. ¿Qué avances se han dado en relación a estas propuestas? ¿Ustedes van a tener una iniciativa propia o van a hacer un resumen de todas estas propuestas que usted menciona? Las estamos analizando, Lisenia, es por eso que el día de mañana nuestro equipo tiene ya la segunda reunión para ir definiendo y dar prioridades. Si bien es cierto, esta comisión, o hablar de soberanía alimentaria en sí, es hablar del derecho a los pueblos a definir sus políticas públicas en el tema alimentario, es priorizar la producción, hablar de combatir el hambre, la pobreza rural, la inseguridad alimentaria. Por eso insisto, es importante incluso bajar esas cifras de desnutrición alimentaria. UNICEF hablaba, una cifra en el 2018 del 27.2%, no hace mucho, revisamos en el 2020 una cifra de 36% de desnutrición alimentaria. No podemos nosotros permitir que sigan avanzando esas estadísticas. Por eso es importante esta comisión, ya el presidente Guillermo Lazo lo había mencionado, la lucha contra la desnutrición infantil es importante en este momento. Hablamos de desarrollo para nuestro país, pero veamos los ojos al campo. Motivemos a los jóvenes para que tengan esa visión del derecho a la tierra. Así que vamos nosotros ya con propuestas en temas de innovación, de tecnología, de mecanización en el agro que tanta falta hace en este momento, al menos para la región fronteriza y el país que tanto necesita. Asambleísta Plasencia, paralelamente al trabajo de las comisiones legislativas, pues está el tema político. El viceministro de Gobernabilidad y exasambleísta de Creomero Castañer anunció en este medio esta mañana que el gobierno alista una ley económica urgente que será enviada en los próximos días a la Asamblea Nacional y que podría incluir una reforma tributaria. El presidente Lazo habría ofrecido en campaña reducir algunos impuestos, crear otros. ¿Cuál va a ser la posición, en este caso, de su bloque de la izquierda democrática ante una nueva reforma tributaria? Bueno, Vicenia y Ciudadanía, nosotros firmamos un acuerdo el 21 de abril, un acuerdo donde tenemos una agenda legislativa donde esta nos permitió invitar a más compañeros asambleístas de diferentes bloques que se sumen, porque el primer objetivo está darle gobernabilidad a este gobierno ya en funciones y dentro de esta agenda tenemos líneas rojas, lo hicimos conocer, Vicenia, en las cuales constaban no a la privatización de la salud, no a la privatización de la educación y está este tema también que usted lo menciona. Esperemos analizarlos, revisarlos y luego sí nosotros aportar incluso en eso, porque para nosotros tenemos que debatirlo y siempre buscando el beneficio para la ciudadanía, en este caso para el Ecuador. También se alista de lo que se conoce, de lo que ha dicho también el exasambleísta y ahora ministro de Trabajo, el señor Patricio Donoso, una reforma laboral. Tradicionalmente la izquierda democrática ha sido una de las tiendas políticas que se ha caracterizado por la defensa de los derechos laborales, más allá de que en la administración anterior, legislativa me refiero, terminaron, respaldaron en cierta manera la ley humanitaria, que no ha sido precisamente de ayuda para el sector laboral. En esta ocasión, la bancada de la izquierda democrática va a velar de que esa reforma no se convierta en un mecanismo de explotación del trabajador como ha sido la ley humanitaria. Usted lo ha mencionado, Lisenia, la izquierda democrática ha sido esa causa de la lucha de la justicia social, en este caso de los trabajadores. Estaremos vigilando cómo se vienen dando estos procesos. Tenemos que ahí actuar con coherencia. Se había analizado y se dice mucho de la ciudadanía que es evidente que tenemos que darle dignidad a la Asamblea Nacional, pero para darle dignidad a la Asamblea Nacional tenemos que actuar con coherencia y ese va a ser el primer paso. Luego que también revisemos este proyecto de ley que sea ya, que una vez que se lo vea ya en la Asamblea Nacional. ¿Existe democracia al interior de la izquierda democrática o ocurre lo mismo que está pasando en Pachacuti, que cuando alguien por su conciencia no desea votar por tal o cual situación, la expulsan? Hay una persona que también fue separada de su organización política por haber respaldado una votación con la que el resto no estaba de acuerdo. ¿Están bien? ¿Está funcionando esto de forma democrática o existen presiones? Cuando nosotros dialogamos es de forma democrática para tomar decisiones. Nosotros ya vamos con una decisión tomada en el bloque y nosotros tenemos que hacerle efectiva al momento de la sesión en el Pleno. De no ser así, los reglamentos de cada partido, los estatutos de cada partido son claros, códigos de ética son claros. Lo único que se hace es efectivizarlo. Y más no por decirlo que no es democrático, sino que tenemos que tener una actuación orgánica. Y eso es lo que se busca en cada partido en el caso de la izquierda democrática. Asambleista Plasencia, se dice que se han llegado a conversaciones o se ha pedido al Ejecutivo que se proceda a la vacunación del personal administrativo y obviamente de los legisladores en la Asamblea Nacional para que puedan retomar la actividad presencial al 100% desde la primera quincena o la segunda quincena, perdón, del mes de junio. ¿Hay algún avance, alguna concreción al respecto? ¿Les han dado ya un cronograma de vacunación, una fecha en la que ustedes podrían ser vacunados? El día de ayer, estimada licencia de ciudadanía, tuvimos una reunión con la presidenta de la Asamblea, los presidentes y vicepresidentes de las comisiones y se planteó eso de parte de la presidenta de la Asamblea Nacional en que había gestionado el plan de vacunación para los asambleístas, los 137 asambleístas, el de cual algunos compañeros personalmente dijimos que primero tienen que actuarse con un plan de vacunación efectivo para todos los ciudadanos. Luego, sin nosotros poder acceder a eso, sería irresponsable nosotros seguir o plantearlo de esa manera, pero luego que se efectivice con toda la asamblea podemos también acceder como ciudadanos, pero hasta ahí solamente tenemos ese conocimiento que nos hizo hacer la señora presidenta. ¿No ha tenido ninguna notificación? Es decir, ¿ustedes van a continuar con las sesiones vía telemática? En este momento tenemos hasta el 15 de junio vía teletrabajo. Luego sí nos indicó la señora presidenta que vamos a hacerlo presencial. Muchísimas gracias, legisladora, por la información y por su tiempo y sobre todo por su apertura. La legisladora Lucía Plasencia, representante de la izquierda democrática y vicepresidenta de la Comisión de Sobrenía Alimentaria que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licencia. Un abrazo desde la frontera. Lo mismo, lo propio. Gracias. 12 con 46 minutos en Punto Noticias. De enseguida continuamos con más. Gracias. 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 Gracias.